Los saludamos a todos con afecto desde Palestina. Hoy estamos celebrando algo vital para la vida y son los servicios públicos. Estamos conectando con agua potable desde la vereda Cartagena hasta la vereda La Plata. Siete kilómetros de acueducto, todo ya literalmente lleno de agua, que va a comenzar muy pronto a generar mejores condiciones de vida. Agradecer al señor alcalde de Palestina por su liderazgo, por el trabajo en equipo, en Pocaldas, PDA, Consejo de Palestina y todo un equipo trabajando. Palestina no es solo aerocafé, es cultura, es deporte, servicios públicos. Bueno, mira, nosotros lo que precisamente hacemos es el acompañamiento técnico, operativo y constructivo de todo lo que estamos haciendo en este momento como obra, lo que estamos entregando como acueducto en la optimización. Aquí en la vereda La Plata nos sumamos a en Pocaldas, digamos en nuestra estrategia de cooperación y de trabajo amalgamados para poder sacar unos proyectos con recursos adelante, para poder desde lo técnico complementarnos, apoyar a la administración municipal y finalmente obtener los beneficios que tiene la comunidad.